Ya estamos en Emprendamos Juntas, estoy muy feliz de recibir hoy en casa de Femahuec a Lisa Durón, quien es una emprendedora exitosa que nos va a compartir obviamente su experiencia, porque como hablábamos al inicio del programa, es momento de emprender. Es momento, ya hemos escuchado a expertos, expertas que nos han marcado la ruta, pero de la voz de una emprendedora que ya lo vivió, que ya nos puede decir cómo le hizo para consolidar su emprendimiento, pues es una información muy valiosa. Ella además es experta en sociología digital y bueno, tiene una plataforma que nos va a platicar, se llama Señorita Confetti, su emprendimiento, me da mucho gusto tenerte acá, Lisa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, de verdad me siento muy halagada por estar aquí compartiendo todos mis conocimientos. Estoy muy bien, muy contenta y Señorita Confetti creo que ha crecido bastante en los últimos años, de hecho Señorita Confetti significa Señorita con fe en ti. Ah, está, ya, con fe en ti, eso básico para emprender. ¿Qué tiene que ver? Pues precisamente con emprender ya, con crear ya las cosas, con aventarse, no tener miedo, dejar atrás pues todas las creencias limitantes, todo lo que te impide, los malos consejos, todo lo que te dicen las personas que no eres capaz, pues hay que dejarlo atrás. Exactamente, de eso hemos venido ya hablando en todos los programas de Fema Wake, de la mano de grandes especialistas en el tema de emprendimiento, pero vivirlo ya como tú lo incorporaste, como tú fuiste pues derribando precisamente esas resistencias, miedos, esas creencias, ¿cómo fue? ¿Cómo nace el emprendimiento y a partir de qué pasos tú empiezas a consolidar esta carrera exitosa como emprendedora? Pues mira, yo creo que como todo mundo, yo también tenía un trabajo estable con un cheque seguro cada quincena, ¿no? Y siempre tuve esta inquietud de saber que en algún punto las ideas que tenía ya no eran suficientes, me ponían muchas trabas en decir, es que eso está muy padre, pero no, eso está muy padre, pero no. Y yo tuve que decidir entre quedarme y pues aplastar mis sueños o aventarme y decir, pues seguramente los primeros años va a ser difícil, pero voy a consolidar mi carrera, voy a hacer lo que me apasiona, lo que me gusta, no importa si me dan miedo, si me van a decir que no lo puedo hacer y me aventé mientras estaba trabajando. Entonces los primeros seis meses de mi trabajo llegaba a mi casa y me desvelaba, ¿no? Y me ponía a trabajar y estudiar y hacer modelos de negocios, capacitarme. Yo creo que no hay nada como capacitarse, como recibir información antes, ¿no? De aventarse porque todo mundo toma la decisión a veces de, pues ya, ya no quiero trabajar, ya no quiero estar aquí, ya no quiero llegar temprano, ya odio mi trabajo. Y se avientan y se empiezan a hacer las preguntas cuando dices, ah, ¿qué? No sabían cómo era el tema. Qué bueno que dices eso porque, bueno, sabemos también el gran número de emprendimientos que fracasan. Y obviamente a veces viene de esas decisiones como acaloradas, ¿no? Donde no están previendo a lo mejor estos riesgos y como tú dices, a lo mejor va a ser muy pesado tomar la decisión de emprender, pero de la mano ya con una planeación, yo creo que uno, y tú nos dirás mejor, ya sientes el momento en el que dices, ya puedo dejar de lado mi empleo seguro, si es que lo hay, y entonces sí ya me puedo volcar a mi idea. Pero, ¿cómo nace, señorita? ¿Cuál era ese sueño en donde te veías y cómo inicias? Me pongo a trabajar en las noches, empiezo a hacer el plan de negocios, ¿y cómo fue surgiendo? Pues mira, toda la vida fui directora creativa, me dediqué a todas estas agencias de marketing a generar campañas en pro de la mujer, ¿no? Pero siempre del lado del consumo, de moda, de estilo y demás. Entonces, yo empezaba a ver que para poder incentivar esas compras, primero tenía que ver detrás algo, a lo mejor un impulso emocional. Y yo me empecé a enfocar en el impulso emocional de alguien que compraba algo. Y como empezaba a enfocarme en eso, decía, no, 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 a ver, es que no te metas en eso. Pero eso es el futuro del marketing, el impulso emocional. Sí, totalmente. Entonces, no me hacían caso, o sea, esto fue hace como cinco o seis años, y no me hacían caso que eso es el diseño del futuro del marketing que se está viviendo ahorita. Es a lo que le llaman el energy marketing, es ahí como tú vas identificando precisamente estas pulsiones de tus posibles consumidores. Así es. Entonces, pues yo dije, ¿sabes qué? Me quedo aquí y los trato de educar y me siento triste, deprimida y ya, o me aviento. Y de repente me empezaron a llamar mucho de conferencias y que viajar y poder comentar todo lo que estaba haciendo con mi comunidad de Señorita Confetti, que empezó literal con un post en Instagram. O sea, empezó así de publicando cosas en Instagram, en Facebook, en Twitter y pues ahorita en TikTok, ¿no? Pero empecé publicando así los diseños, yo creo que más feos del mundo. O sea, cero preparada, me aventé un día y dije, pues se publica y ya. Fue un impulso así de se publica. Y eso me llevó a tener ahorita pues de las comunidades más importantes, pero simplemente un día en mi computadora dije, va, y ya. O sea, no esperé el momento perfecto, no esperé a tener el logo más bonito, ni tener las tarjetas de presentación, ni la página web, ni mi primer producto. Simplemente lo aventé y fue una toma de decisión inmediata. Muy arriesgada, ¿no? Sí, sí, sí. Si de por sí el emprendimiento es arriesgado, pero siempre nos dicen, bueno, hay que ir previendo algunos escenarios. Así es. Y bueno, yo creo que aquí pues te acompañó la suerte, ¿no? A lo mejor es estrella que pueden tener también muchas emprendedoras porque no es tan sencillo, ¿no? Y seguramente para ti no lo ha sido. Pero bueno, llega señorita Confetti, ¿cómo ha sido este proceso de ese perfeccionamiento? Y sobre todo de ir ampliando el modelo de negocio para que entonces se vuelva una empresa sólida, ¿no? Ya del emprendimiento ya se tenga un carácter de empresa y tú obviamente de empresaria. Sí, el primer año, como muchas, no generábamos pues ganancias, ¿no? Entonces lo primero era invertir, invertir. Y la inversión se fue principalmente a crear contenido, a posicionarnos, a hacer eventos, a hacer alianzas con otras marcas para que nos conocieran. Pasando el año, afortunadamente, pues se hizo un buen trabajo de liderazgo y de modelo de negocio. Y lanzamos pues la academia que tiene señorita Confetti. Y yo en realidad empecé al revés. O sea, yo creía que tenía que empezar primero con los productos porque tenemos una línea de agendas y libretas y demás. Entonces yo empecé al revés y claro que me fue fatal. Claro. Entonces dije, no, a ver, tengo que rediseñar esto y precisamente perfeccionar. Y dije, no, me tengo que ir con algo que tenga menos inversión, un gran margen de ganancia y que definitivamente sea mucho más atractivo, ¿no? Entonces posicionamos la academia y posteriormente ya sacamos toda la línea de productos. Ok. O sea, entonces han sido como varios momentos del emprendimiento. Sí, claro. Han sido por una parte los productos, como tú dices, que no nos quiere decir exactamente qué es. Así que yo creo que es también una estrategia de marketing para que se metan a sus redes sociales. O sea, generaste una gama de productos. Y después, ¿y la agencia cómo vino esta parte del modelo de capacitación que tú dices, tu academia? Sí. Pues mira, empezamos con una academia. La academia tiene varios pilares que son de empoderamiento personal y empoderamiento personal. El tema principal es la generación de riqueza. Entonces yo me encargo de enseñar todos los modelos de trabajo para que una mujer pueda generar riqueza a través del emprendimiento o de un trabajo fijo en una empresa. Entonces me encargo de desestimar creencias limitantes, creencias del pasado, miedos y demás, para que tú sea la línea que tú quieras decidir tomar, porque aquí todas somos libres de decidir cómo hacemos riqueza personal, solamente sabiendo que no está mal monetizar tus talentos. La idea es que crezcas y puedas vivir de lo que te apasiona, ¿no? Ese es el producto estrella, la generación de riqueza. Claro. De hecho, ese es el producto estrella también de Fema Way. Y como tú dices, el tema es, primero que nada, confiar, como tú lo dices, ¿no? Tener fe en ti, en tu proyecto, hacerte de esta capacitación que tú también dices, ¿no? Acercamos capacitación permanente de expertos y expertas, me imagino, e ir haciendo pues un proceso de perfeccionamiento continuo, ¿no? Porque los emprendimientos son dinámicos, ¿no? Tú lo has vivido, tú ya lo has compartido. Y pues la idea es eso, yo creo estar siempre como con las antenas abiertas, ir escuchando, ir recogiendo y pues irnos también actualizando en el proceso. Así es, yo creo que el parte de aguas es que nos permitamos escuchar y tener la humildad necesaria de aprender de otras personas que han estado en el camino, se han equivocado y no está mal que te equivoques, pero pues si te lo puedes ahorrar, pues adelante, ¿no? Claro, y si te equivocas, bueno, que siempre tengas esa capacidad de resiliencia y que por supuesto, pues sepamos que hay siempre un camino que podemos construir hacia nuestros sueños. Pues qué gusto tenerte, ella es Elisa Durón, una mujer, Fema Wake, qué orgullo tenerte, qué orgullo que seas la primera emprendedora que viene acá a compartirnos pues de esta manera todo su éxito, todo lo que ha trabajado y que pone muy en alto pues los esfuerzos de las mujeres. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, pues estas emprendamos juntas, estamos en Fema Wake y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en arroba Fema Wake, en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto en la página de www.vivetvmx. Así que vamos a un corte y regresamos.